¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Es tiempo de que salga tanta gente tramposa, que ansiedan a otra cosa y no nos dejan vivir. ¿Sabes una cosa? Nos estamos ahogando y estamos impotentes, no sabe que a la gente, que camino no va. ¿Sabes una cosa? Es tiempo de que salga tanta gente tramposa, que ansiedan a otra cosa y no nos dejan vivir. Y ahora puedo perder mi hogar. Bueno pues, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Está conmigo Luis, buenas noches. Está conmigo Ramsés. Buenas noches. Tenemos un poco de público en el estudio. Buenas noches. A este programa, nuestro programa análisis semanal. Estamos aquí de regreso después de un periodo de Semana Santa, en donde ocurren muchas cosas como siempre. Que hay vacaciones, los ciudadanos nos regresamos con nuevas tarifas en el transporte, en muchos precios. Pero bueno, vamos a pasar a nuestras secciones. Le vamos a pedir al público que nos aborde. Vamos a dar una sección al azar para ponerle un poquito de ansiedad a esto y nos dice tarot. Vamos a iniciar con un arranque fuerte, fuerte, como dicen aquí. Tenemos el tarot. Vamos a jugar con los arquetipos de Jung y el método de Alejandro Jodorowsky, la vía del tarot. El día de hoy hemos decidido preguntar nada de las circunstancias internacionales, por supuesto, por las dos Coreas. Por las dos Coreas. No, por la península Corea. Corea del Norte y Corea del Sur. Así es. Que la verdad es el este de Asia, donde curiosamente se juntan China y Rusia. Y Rusia. Eso nada tiene que ver, pero... ¿Qué tirada quieren echar? Preguntamos algo en concreto sobre su relación. O una y una, y una definitiva que las... Una que hable de cada una y una que nos hable de cada una. Sí, mejor una. ¿Hacia dónde va esta... Es que puede ser, no sé, así, ¿no? Una de cada una. Una que hable de Corea del Norte, una que hable de cada una y una tercera que nos hable. Resume hacia dónde va esta nueva... Porque no es la primera vez que están alardeando en declaraciones que te bombardeó, te... Pero en ese sentido que nos dice... Vamos a ver, entonces, primer carta para Corea del Norte. Vamos del norte al sur. El sur, como siempre, al final. Primero, Corea del Norte. Después, Corea del Sur. Y después... A ver, ¿hacia dónde se... Ajá, la resolución de esta relación. Así es. Vamos a ver qué nos puede decir el tarot sobre Corea del Norte. Fíjate, qué barbaridad. Es tremendo lo que sale. Quiero que el público lo vea. Es la carta de El Acano Cero. El loco, Lemat. Es el loco. Es la locura, la extravagancia, la irreflexión. Muchísima energía. Nos habla, por ejemplo, en la imagen nosotros vemos... Al... Correr alrededor del palo. Entonces, en ese caso, toda esa energía potencial que tiene el cero, antes de que nazca el uno, el dos, el tres y todo ese, lo subsecuente, toda esa energía se queda girando alrededor sin llegar a nada. Sin llegar a concretar. Eso es lo que nos dice sobre Corea del Norte. Entonces, nosotros por eso vemos por muchas, muchas noticias de... En estos días, Corea del Norte ya autorizó el posicionamiento de tropas. Corea del Norte ya autorizó esto. Corea del Norte y que va a atacar, y que va a atacar, y que va a atacar, pero no se concreta esa energía potencial. Es como un tanto de guerra fría, ¿no? Guerra fría. Pero como... Bueno, tibia, ¿no? Porque realmente sí está... Pues es que ha cambiado el líder, ¿no? Sí. Sí, mira. Aquí nos dice, en posición normal, como sale, nos indica locura y reflexión, extravagancia, falta de disciplina, constancia, delirio, frenesí, inseguridad, frivolidad. Todo esto es de lo que nos está hablando el loco, ¿no? La cuestión es que no solamente la prensa, sino las acciones de Pyongyang nos dan a pensar, ¿no? O sea, que son un cuanto tanto irreflexivas, ¿no? O sea, dice irreflexión. ¿Qué opinan de esta primera carta? Pues yo pienso que sí se... O sea, va un tanto hacia allá, ¿no? Realmente él, bueno, ahorita el gobierno, ha demostrado realmente sí la intención. Digo, pues, a sus lados, a final de cuentas, podría ser hasta por ambos bandos, ¿no? O sea, tanto por el bloque de Estados Unidos como el de China y Rusia, ¿no? Pues sí, o sea, China apoya a Corea del Norte directamente, ¿no? Entonces, realmente digo, no sé si se atreviera, ¿no?, a bombardear nuclearmente. Bueno, lo que pasa es que cuando uno piensa bombardear nuclearmente, tal vez lo primero que pareciera imposible es, o más bien no imposible, sino muy real, es la geografía. Porque Corea del Norte, pues, es proclive más bien al no alinearse a los designios del imperialismo yanqui, ¿no?, que se le llama así a todo este sistema. Entonces, pensaría uno así, pero ellos lo manejan más a las posiciones que de facto ocupa Estados Unidos en el este de Asia. Sí, claro. Que es Japón, Corea del Sur, y pudieran ser algunos otros países por ahí abajo, pero principalmente esos, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora la carta que nos aparece para Corea del Sur. Para Corea del Sur, fíjate, para Corea del Sur, está muy fuerte la tirada del día de hoy. Bueno, muéstrala, es la carta de la torre, la destrucción súbita, eso es lo que simboliza esta carta del arcano número 16. Nos dice, en posición normal, cambio completo y repentino, ruptura de anteriores relaciones, sucesos inesperados, trastorno, adversidad, precipitación, interrupción, pérdida de estabilidad, pérdida de dinero, pérdida de amor y afecto, cambio terrible y contrariedad. Es decir, en la imagen nosotros vemos una torre a la cual le cayó un rayo y las personas incluso salen volando de la torre. De tan fuerte que fue el impacto de este suceso súbito como es un rayo inesperado sin esperárselas, ¿no? Bueno, es que es terrible porque apenas leía un libro donde la gente que sobrevivió al Hiroshima todos dicen lo mismo y de repente fue como si estallaran mil relámpagos a la vez, ¿no? De la luz y del ruido que era tan fuerte que les reventó los oídos, ¿no? Y todo en cámara lenta. Y también, por ejemplo, de Corea del Norte que habla de irreflexibilidad y hablar de esas cuestiones de que vemos que gobiernos irreflexivos como el de Estados Unidos es capaz de arrojar bombas atómicas como está comentando Luis. O sea, ellos, bueno, en realidad están así como que... Pero mira cómo la carta del EMAT está viendo hacia acá. Hacia acá. Entonces, el loco, según la... la vía del tarot de Alejandro Fodorovsky, cuando vea si alguna carta carga su significado de esa carta, la carta a la que se dirige, carga con más potencial su significado. Pues, también podría ser que ambas Coreas están siendo asusadas por un tercero. Aquí nos plantea que... O por terceros, ¿no? De un lado y del otro. Corea del Norte, en la carta vemos como un perrito es el que está empujando al loco. El loco camina sin mirar hacia dónde ve. Está caminando así, avanza sin voltear hacia el camino, empujado por el perro. Es decir, nos habla de una energía, una persona, un tercer individuo que estaría, como dice Luis, asusando a Corea del Norte a ejecutar esta destrucción sobre Corea del Sur. La carta que nos aparece al final, como resolución hacia dónde se dirige la cuestión. Y el arcano que nos aparece es el arcano número 11. El arcano número 11 es la fuerza. El arcano 11 nos habla, pues, de que aquí lo va a definir la fuerza, el más fuerte. No, pero es que entonces... No es una decisión diplomática, no es una decisión comercial. Eso, para mí, interpretándolo en el aspecto contencioso, termonuclear, habla de un desenlace donde se van a medir, según la interpretación de la carta, por ese tipo de fuerzas, como ya bien decían, no económicas, no políticas. O sea, no es lo mismo enjaular a un canario que abrirle las fauces a un león. O sea, es fuerza, pero una es sutileza política, diplomacia, relaciones, y esto es... En la imagen de la fuerza, nosotros lo que vemos es una figura andrógina, totalmente andrógina, con elementos tanto masculinos como femeninos, apariencia de las dos andrógina totalmente la figura. Pero que está dominando a una fiera, como dice Luis, está sosteniéndole los icones, le abre las fauces y lo domina totalmente a la fiera. Un león lo está dominando. Es lo que nos estaría hablando, ¿no? Aquí, o sea, también, metafóricamente, el león va a ser dominado. Esta fuerza se va a imponer, o sea, ¿a quién más fuerte va a triunfar? No va a haber una resolución pacífica del... Bueno, es que mucha gente dice, no es la primera vez que Corea del Norte amenaza y amenaza, y así se la ha llevado durante varias décadas, pero lo que se nos olvida es que ya no es el mismo. Eso es lo que les decía. Entonces es muy joven la persona que está ya en el poder en Corea del Norte, y de cierta manera tiene que legitimizar ante su población y ante el mundo quién es. Su estatus, como dictador. Exacto. Pues sí. Entonces, y también ya el oráculo nos había hablado hace 15 días de quiénes estaban detrás de cada uno, y es algo que ellos tienen que arreglar, o sea, prácticamente. Por un lado está Estados Unidos con Corea del Sur, y del otro lado China con Corea del Norte. ¿No? Entonces, más bien, por ahí va la fuerza que se tiene que... Y está, es ese elemento que nos habla aquí en Taron, en esta tirada, son esos elementos que dicen que asusan, ¿no? Que empujan a Corea del Norte y le dicen, sí, sí, ve, ve, no hay bronca, estamos aquí. Yo te respaldo. ¿Ves que verdaderamente no puede, o sea, sí necesariamente la fuerza va, perdón, hacia lo bélico? Bueno, o sea, me refiero a que no pueden, o sea, que referente a las dos, ¿hacia dónde van que hagan la fuerza? No, no creo, no, 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 porque aquí la fuerza nos habla de la dominación, nos está planteando igual, la misma carta nos plantea dos elementos que no están conviviendo en armonía. En armonía. Perdón, Luis. ¿Cómo la tratan de contener? O sea, el que estalle el conflicto ahí en esas Coreas, en esa península, significaría el freno absoluto del arrastre o del arrastre que China tiene ahorita. Dependiendo de quién saliera victorioso, dependiendo de quién saliera victorioso, sería el acabose o el triunfo de China. Bueno, realmente, por lo que se sabe en la historia, los únicos que han aventado bombas es Estados Unidos. ¿Y qué hizo? Imponer su sistema y demás, ¿no? Igual, en aras de reactivar la economía, es que mira, aquí te digo, por ejemplo... Matas a dos pájaros y un tío, ¿no? Aquí mismo lo dices, el más feroz de todos los enemigos ha sido el que ha tirado las bombas nucleares. Y cuántos años fue, después de eso, la fiera a temer. Y la fiera dominante era el león, el que andaba, se paseaba libremente por todos lados. Aquí nos plantea la carta que el león es dominado. O sea, que se impone la fuerza sobre la fiera, sobre la bestia, sobre el enemigo más feroz. Sí, porque hasta hablando en el sentido ontológico de feroz, en una personalidad del gobierno, implica que tengas la poca humanidad o nula para aventar solamente por instinto animal dos bombas atómicas sobre poblaciones civiles, ¿no? O sea, pues va con ese arquetipo de la conducta animal y la conducta animal aplicada al estado estadounidense. Pero bueno, se nos terminó el tiempo del tarot. Vamos a tener que pasar a otra sección. A ver, a Maris. Ya está con el público, vamos a empezar ahora una desde aquí adentro. Vamos a ver. ¿Qué será? ¿Qué le toca a Ramos? Lectura. Lectura. Bueno, como lectura tenemos el día de hoy un artículo periodístico publicado en el diario Por Esto de Mérida, en Yucatán. Es un diario muy, muy, pues, contestatario. Un cuento sorprendente que esté en circulación, la verdad. Entonces, pues bueno, vamos a leer. Está, se titula Gobiernan para los ricos. Ajá. Es de... Y... México de F2 de Abril, Zoraida Gallegos, revista MX. Ajá, bueno, entonces de aquí fue tomado y explicado en el diario. Ajá. No. gobierno bastaría que revisara los informes que en alguna de las oficinas de la gente a su cargo deben estar bien guardados. Seguro que la carpeta con las hojitas que se entregarían lo asombraría. La Secretaría de Hacienda ha devuelto a los grandes contribuyentes, empresas que facturan más de 500 millones de pesos anuales, impuestos por una cantidad difícil de asimilar para un ciudadano común, un billón 641 mil 473 millones de pesos. ¿Él facturó eso? No, no, o sea, es lo que el gobierno le devuelve. A las empresas que facturan más de 500 millones de pesos anuales en devolución de impuestos, les da un billón 641 mil 473 millones de pesos. O sea, les da 200% más. No, no, bueno, o sea, entre las empresas. O sea, que me cuentas, no sé, Telmex, Bimbo, Coca-Cola, Televisa TV Azteca, Palacio de Hierro, todas esas empresas que facturan más de 500, sus impuestos son muchos. Entonces, y el gobierno les devuelve ya entre todos un billón de pesos, Martín, un billón de pesos. Sí, habría que ver cuántas son las empresas para ver en cuánto se reparten. Es igual y es proporcional, ¿no? Pero para ver más o menos cuántas son las empresas. No, porque además tú pagas 3 mil pesos de impuestos, no te regresan ni 10 pesos a veces. No, 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 ¿para qué te digo yo, Mariela? Bueno, tú lo sabes, todos lo sabemos aquí. ¿Para qué, no? Pero, ok. Y lo ha hecho en un tiempo muy corto, los 12 años incluidos en el periodo 2000-2011. Esta cifra, que se antoja increíble y astronómica, pero que está sustentada en los reportes entregados por las autoridades del Sistema de Administración Tributaria, SAT, a la Auditoría Superior de la Federación, ASF, serviría para construir al menos 1,040 hospitales como el Regional de Alta Especialización de Ixtapaluca, considerado el más grande del país y obra emblemática del sexenio de Felipe Calderón Hinojoso. Bueno, o sea, todo eso se podría construir con el dinero que le regresan a estas empresas y estas empresas, ¿qué es lo que hacen con esto? O sea, pero además es importante hacer notar, perdón también, que este dinero que se les regresa es, ellos tienen, pagan impuestos y después de ese pago de impuestos ellos ya tienen una ganancia. O sea, ellos pagan impuestos para empezar porque tienen ganancia. Sí, claro. Los impuestos son sobre el nivel de ganancias que tú tienes. Si tú no tienes ganancias, pues entonces no pagas impuestos, ¿no? O sea, ya te declaras en bancarrota y ya no pagas. Pero si tú empiezas a tener ganancias, entonces eso es lo que tú pagas. Es decir, les regresan un dinero que no les pertenece. O sea, ellos ya tienen su ganancia. Esto no representa una ganancia para ellos. Esto es ambición. Sí, claro. Y es que, por ejemplo, con este dinero son 1.040 hospitales, ¿no? Por ejemplo, con los excedentes del petróleo que hubo en el último sexenio de Fox, que fueron, Jalife decía, no se podría crear una ciudad universitaria en cada estado, ¿no? Y si vas viendo así de todo lo que se va fugando y dices... No, pero que van fugando. Sí, lo que se van fugando. O sea, por no decir robando. Sí, robando. Digo, porque a lo mejor lo que hablábamos es de fondo. O sea, el sistema está corrupto. Y quien llega ahí, por lo tanto, o se pudre o no está en la institución porque todo es permeado. Todos lo sabemos, como dices, ¿no? Porque todos trabajamos en México, ¿no? Pero vamos a seguir. La dimensión del perjuicio que las devoluciones de impuestos a grandes contribuyentes causan a las finanzas del Estado es un tema que el gobierno federal y el Congreso no han querido ver, pero no ha sido por falta de advertencias. Ya desde 2008, gente calificada como Arturo González de Aragón, entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación, alertó públicamente de la seriedad del daño económico para el Estado. En una reunión realizada en julio de 2008, González de Aragón advirtió directamente en el Senado de la República, durante el sexenio de Vicente Fox se devolvieron 680.000 millones de pesos de impuestos a grandes empresas. Las devoluciones se encuentran altamente concentradas en el país, lo que contraviene el principio de equidad fiscal. Aunque González de Aragón alcanzó a señalar que el crecimiento en el monto de las devoluciones de impuestos era muy rápido, pues se había duplicado en sólo 5 años, se quedó muy corto. No, pues es que... Además, cada vez el monto se duplicó en 5 años. Mira, hace, hace, perdón, hace significa que hace 5 años les regresaban en total medio milloncito de pesos. Sí. Y ellos qué dijeron, no, cómo, estamos pagando demasiados impuestos, necesitamos dos peines de oro más semanalmente, que nos devuelvan más dinero. Esa es la cuestión. Un millón. Van modificando las leyes como la reforma laboral para exprimir más al trabajador, obtienen más ganancias, pagan menos impuestos por formas truculentas que, como Televisi, te vas a decir que pagan... Con el teletón. Pesos, exacto. O sea, y aparte, les van devolviendo más dinero, ¿no? Y dices, bueno, pues, está medio... Bueno, y el teletón, entre comillas, porque la gente es la que da dinero, no ellos, ¿no? Por el jineteo del dinero, ellos le cuentan... Con eso hacen un... ¿Cómo se llama? Deducen, ¿no? Deducen, ajá, y especulan, jinetean el dinero de la gente. La realidad hoy es más aguda. Si al arranque de este siglo se devolvieron 75 mil millones de pesos, para 2011 ya se llegó a niveles muy superiores, 219 mil millones. Se triplicó el volumen de impuestos regresados. Por eso, y ahora que está sobre la mesa la propuesta de una reforma fiscal, que es muy probable que incluya IVA en alimentos y medicinas, expertos en el tema han propuesto que, en vez de considerar este gravamen, se analice la eliminación de los privilegios fiscales. ¿Hace sentido, pues, según estimaciones de Hacienda, si se cobra IVA en alimentos y medicinas, se podrán recaudar 159 mil millones de pesos, cifra menor a la que les devuelve a un pequeño número de grupos empresariales? Sí, es que eso es una locura. Porque las pymes no sobreviven y se dan en la banca ruta. No facturan esta cantidad. No, y no les devuelven. Ese volumen, o sea, les devuelven, si acaso, cientos de pesos. No, ni cientos, yo creo que nada más miles. O sea, porque son pymes, o sea, es pequeña, mediana empresa. Entonces, ¿cómo está de anomia? Volvemos a la anomia. Lo que me llama la atención es cómo en este territorio del norte-sureste de México, la información sí fluye como, yo así lo percibo ahí por lo que vivimos allá, México es otro país si nosotros somos otro. Porque aquí se habla de información contundente, irrefutable, con los pelos de la burra en la mano y la gente yo supongo que sí está informada y en determinado momento la historia que ellos tienen de ser una nación independiente, a lo mejor pudiera regresar, aunque te digo, por la forma de escribir en cómo se desligan ellos, en la forma en la que se va narrando la noticia, ¿no? Ajá. Bueno, que ellos sí dan detalles, nombres y demás, alcances a largo como el IVA en alimentos y medicinas, bueno, ese es el suicidio de cualquier gobierno. Sí. De cualquier país. Otra propuesta que podría considerar Videgaray, doctor en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es revisar lo que los especialistas llaman el régimen de consolidación fiscal, es decir, la facilidad para que mediante esquemas legales los grandes grupos empresariales prácticamente no paguen impuestos. Las críticas a este privilegio fiscal tampoco son nuevas. Basta leer lo que González Aragón reveló a los senadores en la misma ocasión. Datos increíbles, pero nunca desmentidos. 50 grandes consorcios pagaron en 2005 un promedio de 74 pesos de impuestos sobre la renta y 67 pesos de IVA, es decir, solo destinaron 141 pesos al pago de impuestos. Yo pagué más de impuestos en ese periodo, o sea, yo pagué 300, 400 pesos de impuestos. 50 grandes consorcios son. Yo pagué más de esos, o sea, yo pagué casi el doble de impuestos y no es posible. No, así no me devuelven nada. O sea, así es posible y es legal. Y yo metí facturas y metí todo, o sea, y no me devuelven nada. Un peso no te devuelven. Bueno, lo que pasa es que es la imposición absoluta de la dictadura fiscal. Estaba escandaloso. Millonaria devolución de impuestos. Los esfuerzos de Hacienda por recaudar más ingresos se desploman año con año. Gracias. Ah, no, pero... Sí, no. Ya pensé yo. No. Ah, no, 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 no. Es que también estaba acá arriba por eso. Ok. Los esfuerzos de Hacienda por recaudar más ingresos se desploman año con año gracias a las devoluciones de impuestos. Tanto que al menos 33 de cada 100 pesos que se reúnen por concepto de IVA son devueltos a las grandes empresas. O sea, 33 por ciento, una tercera parte. De lo que se reúne de IVA se les devuelve a ellos. Entonces, imagínate, quieren cobrarle el IVA a la gente en alimentos y medicinas. Ajá, y se va a... lo que el gobierno va a recaudar en IVA van a hacer más. Les va a dar más. Les van a regresar más. Claro. De lo que nosotros... Claro, porque ya están gastando más. Claro. Todo subió. Todo subió. No, están... 33 de cada 100 pesos recaudados por IVA se les devuelven a las grandes empresas. No, están cañones estos. Te dije que sería escandaloso lo que revelan aquí en la revista MX y todo esto. Estas devoluciones permitidas por la legislación se concentran en empresas dedicadas a comercializar bienes y servicios con tasa cero de IVA, como alimentos, medicinas, maquinaria, equipo agrícola y embarcaciones para pesca comercial, entre otros. La mecánica es sencilla. Al estar sujetas a tasa cero, las empresas pueden solicitarle al SAT que les regrese el IVA que no cobraron al vender su servicio, pero que sí pagaron para cobrar los insumos con los cuales elaboraron sus productos. El problema, en opinión de los especialistas, es que esa posibilidad de reclamar devolución ha ocasionado un daño enorme a las finanzas públicas y ha contribuido, además, a la desigualdad social. ¿De veras? Ni hablar de la equidad fiscal, o sea, estoy diciendo que yo pago más impuestos que estos sujetos. Esta afirmación cobra sentido si se revisan cada uno de los informes que ha elaborado la Auditoría Superior con información proporcionada por el SAT. En ellos está documentado el desembolso anual de la Administración Federal para regresar a los grandes contribuyentes cientos de miles de millones de pesos, desde 2000, último año del gobierno de Ernesto Zedillo, hasta 2011, en los estertores de Felipe Calderón, las devoluciones a los grandes contribuyentes casi se triplicaron. ¿No? En término de párrafo. ¿Sí? Casi se triplicaron. Bueno, se nos devirió el tiempo de... Ah, bueno, no, si viene la cifra para... Ah, bueno, ajá. La cifra pasó de 75 mil a 219 mil millones de pesos. No, si se triplicaron. De 75 mil a 219 mil millones de pesos. Es el entreguismo puro. Total. El entreguismo puro. Bueno, se nos terminó el tiempo de este bloque. Y miren, ya todavía viene más información, vienen más datos para que sí pueden checarlo. Entonces, chequenlo. Ya canse al Twitter de Milo Luzes. Ahí anda. Sí, verdad. Ahí está también, está publicado el artículo. Lo pueden encontrar. Está en el periódico Por Esto, en la revista MX también. Se llama Gobierna para los Ricos. Gobierna para los Ricos, así es. De... De... Zoraida Gallegos. Zoraida Gallegos. Muy bien, muy buena investigación. Bueno, vamos a hacer una pequeña... Sí, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Gracias. Zoraida Gallegos.